La Resurrección de Pascua Del Evangelio de San Juan, capítulo 6, de los versículos 60 a 69 Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida Muchos de sus discípulos dijeron ¡Qué enseñanza tan difícil! ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras Les dijo Esto los hace tropezar en la fe Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes El Espíritu es el que da la vida La sola carne no sirve para nada Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y Vida Pero hay entre ustedes algunos que no creen Porque Jesús sabía desde el principio Quienes eran los que no creían Y quien era el que lo iba a traicionar Entonces añadió Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí Si mi Padre no se lo concede Desde ese momento muchos de sus discípulos Lo abandonaron y no siguieron con él Entonces les dijo Jesús a los doce ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bonita manera de terminar esta semana ¿No les parece? Porque presenta una realidad Aquellos que aceptan lo que Jesús dice, hace y ofrece Y aquellos que tal vez escuchan Pero no aceptan lo que Él ofrece y lo que Él hace Y por eso se van Pues bien, qué bueno terminar esta semana Diciéndole a Jesús como Pedro Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú, solo tú tienes palabras de vida eterna Solo tú tienes la verdad plena Solo en ti sabemos que la vida Que el universo, que la existencia toda Está iluminada Desde que refuljó tu resurrección Sobre nuestras vidas Por eso, Señor, no queremos ir No nos queremos ir de tu lado Sabemos que nunca te vas de nosotros Pero nosotros no queremos dejarte jamás Queremos estar siempre contigo Y seguirte como tus discípulos y misioneros En el mundo de hoy Queremos agradecer a un sitio de Manizales Llamado Bosque Popular El Prado Desde el cual hemos emitido esta semana Y que ha sido prestado con gran generosidad En todas sus instalaciones Que nos bendiga a todos El Señor Omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Adiós El Espíritu Santo El Espíritu Santo